Juntos nos encontrarás en la laguna En la laguna Cuando se siente tristeza, ¿cómo se puede arreglar? Con el ritmo y tu compás, en la laguna En la laguna Música de otro lugar, viene seguido a dejar En la laguna En mi tierra y mi tradición, y nuestra gente En la laguna 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 Se ven $100 Vengan por aquí Queremos ganar $100 con nosotros Sigue con nosotros Entendemos para ganar $100 y arriba a los lunáticos eso es todo ¿quién quiere 100 dólares? hoy regalamos 100 dólares para la próxima que yo los mil gracias 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 a todos los amigos que vengan a un país que vengan a un bonito y bonito un gran gusto gracias a todos por invitarlos cada año a compartir este bonito momento con ustedes. Espero que estén divertidos, sienten la pasaje de lo mejor, muchas gracias a las personas en este mismo escenario. Le doy una objetiva, gracias. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias!